Vamos acá, ¿cómo se llamaste en montañas? Montañas de Malt-Baltin ¿Cómo? M-T-Baltin Adrián, saluda a la cámara Hola El último... Tu último viaje de tu vida Está loco ¿Por qué no vamos a bajar? Te lo tenemos que dibujar Un video de Rafi A ver, a ver, a ver, ahí están mis puentes ¡Yo no aguanto! Grábate, yo no aguanto M-Mira como hay mujeres arriba arriba como que vas a sentar? para que te deslaces que bonito verdad y y y y y y y y